Muchas gracias, señor Chancurel, muy contento de estar aquí, muy alegre de estar presentes en el MEDES internacional, donde están representadas las principales empresas francesas. Creo que una parte del discurso ya lo ha dicho el señor Rubén, así que ya no voy a hablar de las cifras, porque no se ahorra bastante tiempo, y me alegra la buena información que tiene de lo que está pasando en el Perú. Cuando yo era niño, normalmente este tipo de prácticas no se hacían, más bien venían las empresas al país, a ver cómo podían trabajar, pasaba un periodo de exploración del país, y definían si invertían o no invertían en el país. Hoy día, la dinámica es distinta, hoy día tratamos nosotros de reunir a las principales empresas y como jefe de Estado, como los ministros de diferentes sectores, venimos y tratamos de complementar la información que ya tiene usted, porque la información es algo que no se puede ocultar. El Perú, con su 1.2 millones de kilómetros cuadrados, presenta una serie de fortalezas y desafíos para cualquier inversionista que vendrá. Políticamente, el Perú está en una situación estable, vivimos una paz regional, hay muy buena relación con todos los jefe de Estado de la región, y nos ha permitido organizarnos en diferentes bloques regionales. Hoy día en Perú, ejerce la presidencia afro-témpora de UNASUR, un dominio de naciones sudamericanas. Asimismo, somos miembros de la Comunidad en línea de naciones, somos miembros del Foro APEX y del Acuerdo Transpacífico, del TPP. Y además, como estamos desarrollando muchas relaciones en el área hacia Pacífico, pero justamente dentro de esa mirada hacia Pacífico, también pertenecemos al... hemos formado con México, con Colombia y con Chile, la Alianza del Pacífico, para fortalecer el bloque sudamericano en el acuerdo hacia Pacífico. Además de esto, tenemos una economía bastante estable, que es justamente el esfuerzo de un pueblo que ha pasado, crisis como la que está pasando hoy día a ustedes, nosotros hemos vivido en la década de los 80, el periodo de hiperinflación. Y no queremos volver a pasar esas épocas, les deseamos el... de... eeeh... 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 a toda la Unión Europea, para que se hagan prontamente de esta situación de... eeeh... eeeh... que están viviendo financieramente. eeeh... Hoy día, este crecimiento que tiene el Perú, enmarca unos desafíos, ¿no? Es una... eeeh... desafíos en diversas áreas, en el área de infraestructura, eeeh... cada día la demanda de energía, la demanda de carreteras, la demanda de servicios, eeeh... eeeh... se hace más eeeh... 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 que no hemos explorado en los últimos años, y que... recién a... eeeh... 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 de su masificación en las conexiones de gas para el consumo doméstico y para el transporte. La matriz energética del Perú es fundamentalmente o es principalmente el diésel y estamos en camino de balancear ese diésel por otros tipos de energías renovables como la hidroenergía, la energía fotovoltaica y también el gas. Esto nos da una oportunidad porque hoy día el Perú es principalmente un exportador de commodities, es un exportador de minerales, estamos entre los primeros exportadores a nivel mundial de oro, de plata, de cobre, molestemos, pero creemos que si sabemos trabajar juiciosamente la industrialización del gas podríamos balancear y ser también un país que puede exportar energía y que puede exportar productos del desarrollo que es el químico. Un fenómeno interesante es que hace unos 10 años, básicamente lo que exportaba el Perú es los recursos naturales, hoy día exportamos en total de las exportaciones el 70% son estos recursos y el 30% son productos no tradicionales, hay un boom en lo que es la exportación, en lo que es la exportación de productos orgánicos, de banano orgánico, cacao, café, etc. En general tenemos también nuestros desafíos internos porque si pretendemos ser mejores socios con la Unión Europea, con los bloques del Asia, con América del Norte, necesitamos desarrollar capacidades, ciencia y tecnología. Por tanto, creemos nosotros que tenemos que buscar nuevas relaciones con las empresas, no solamente compra y venta, contratos de compra y venta, sino necesitamos imprimir un factor que es el de transferencias tecnológicas. Ese concepto no es lo que queremos nosotros, lo que queremos nosotros es el desarrollo de capacidades, el Perú tiene una población donde casi el 50% son jóvenes y necesitamos trabajar con ellos un cambio en la calidad educativa, trabajar un cambio en su mentalidad para generar oportunidades, para que haya más emprendedores y de esa manera también podemos calificar como mejores socios. Yo creo que viendo las cifras de la relación económica entre Perú y Francia, en realidad como que no hemos hecho nuestra tarea. Francia es probablemente el cuarto socio más importante dentro de la Unión Europea, pero hay otros países que están por encima de Francia, como España, por ejemplo, Holanda, Inglaterra. Y creemos que hay un potencial en intercambio de recursos que podríamos explotar hoy día. Si miramos las cosas con atención, verán que hay muchos espacios, muchas áreas donde las empresas francesas pueden invertir en el Perú. Creo que las cifras ya las saben. Y nosotros lo que sí señalamos es que hemos sido cuidadosos en nuestro accionar como gobierno. Cuando yo llegué a la presidencia, producto de la campaña electoral se generaron muchas incertidumbres. Quiero haber despejado esas incertidumbres en el primer año de gobierno. No queremos que nadie tenga algún tipo de incertidumbre, que nadie se levante en la mañana sin saber qué va a pasar en el día, si las cosas se deciden por el estado de humor del presidente de la República. No, tratamos de ceñirnos a reglas que ponemos. Nosotros tratamos de hacer un gobierno predecible, de tal manera que nadie tenga ningún tipo de incertidumbre. Por lo demás, yo no quisiera quitarle más tiempo porque me había bajado ocho minutos, me parece. Así que, si hay preguntas, podríamos avanzar en eso. Muchas gracias. 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 Gracias.